Las mentiras de la Corpo desmentida. Clarín, La Nación y El Sonzón decidieron acentuar en las últimas semanas el estilo de distanciarse de la realidad. El domingo en 678, Axel Kicillof debió destinar parte de su tiempo a desmentir las falacias de los medios dominantes. Diario La Nación por Carlos Pagni. Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú. Se podrían decir 500.000 cosas de la nota de Pagni, pero me quedo en el título. El marxista Kicillof, ¿qué le autoriza a ese señor a poner eso? Pero es raro, ¿no? Es raro que cataloguen con algo. Por eso digo que uno podrá decir, claro, ¿cómo se va a ofender a este señor que lo llamemos judío y marxista? ¿Por qué? Parece chiste. No porque sea ofensivo. Para mí, me podrán decir de nuevo, kirchnerista, keynesiano, de la cámpora, marxista. No sé, que me lo diga el diario La Nación la verdad que no me ofende, pero tiene una intencionalidad indisimulable. Es un adjetivo puesto ahí para agitar fantasmas que ellos mismos tienen. Pensaron que había ciertas cosas que se habían terminado. Una de ellas fue la militancia de los jóvenes, el compromiso de los jóvenes. Una época que yo tengo recuerdo porque yo no soy tan joven, tengo 41 años, dicen los diarios. Revista Noticias. Axel Kicillof, 41 años. Este economista de 41 años es de los pocos funcionarios con acceso directo a la señora de Kirchner. Primera mentira, tengo 40. Yo hice una pequeña colección de información falsa. Hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa. Lamento decepcionar a mucha gente. No tengo un bisabuelo rabino. Lo lamento, no lo tengo, me hubiera interesado. No era legendario tampoco. Ese es un invento. Ya lo han repetido y lo han instalado. Un invento que yo tampoco tengo que salir a de mentir porque no es algo malo. Es una pena, no fue bisabuelo. No sé si estuvo en Odessa y es legendario. Es una leyenda que habló este señor Pani. Ahora es legendario. Pero no lo fue en su momento. Después han dicho que estudio alemán. En los últimos tiempos Kicillof se concentró más en Marx. Está aprendiendo alemán para leerlo en su versión original. Lees a Marx en alemán. Para leer el texto, estoy estudiando alemán. Claro, no se animó a decir que leo más en alemán. No sé una palabra de alemán. No estoy estudiando alemán. Tengo que hablaban de dos propiedades mías en Uruguay. Revista Noticias. El vice de Economía invierte en Uruguay. El funcionario al que escuchan Cristina y la Cámpora acumula dólares y tiene dos terrenos en Colonia. El funcionario tiene una casa de 840 metros cuadrados. En el 2007, el economista decidió ampliar sus intereses en las afueras de Colonia. Y adquirió un nuevo terreno de 420 metros cuadrados. Una mansión de 800 metros cuadrados y otra de 400. No es ni bueno ni malo de nuevo. Ojalá, no la tengo. Lamento, señores. No la tengo. Pero seamos conscientes. Lean los comentarios de la gente en Clarín. Estos judíos ahora están. O sea, eso agita. Y Pañi no puede ignorarlo. Y no lo ignora. Y sabe muy bien qué está diciendo cuando dice eso. Así que repito a la Presidenta. Y es muy nazi el asunto. Escuché un ratito a esta señora que escribió un libro sobre la Cámpora. Lo leí. Lo escuché en una o dos voces. Me dio vergüenza. Vergüenza. Porque un ratito habló sobre mí. ¿Será que mi nombre apareció ahora? Y entonces tuvo que ir a rescatar y no repetir. Porque si escribe un libro, se toma el trabajo de escribir un libro de Chimento. Como son esos libros sobre cosas que teóricamente sabe. Y no sabe nada. ¿Qué va a hacer? Inventar. Entonces dijo. Sacó 9.78 promedio. Es un chico sumamente formado. Muy inteligente. Pasó la universidad con un promedio de 9.78. Una cosa así. No sé. Está ahí mi currículum colgado. Que alguien se tome el trabajo. Oye al agua. Me encantaría también. No. Por lo menos es mucho más bajo. No lo quiero decir. A ver si parece que soy un ignorante. Pero es mucho más bajo. Pero ¿por qué? Tira un número. ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué habla de mí? ¿O habla de otras personas? Sin un solo dato. En un libro que dice. Yo voy a develar datos. Por lo menos que haga otra cosa. Que diga. Ya pasó otro género. No es más periodismo. Ya es una relación bastante triste con la verdad. Más provocadora y ácida que de costumbre la clarinista Susana Biau no imaginó este certero informe de la tanqueta. Diario Clarín por Susana Biau. Pagni. Un hombre culto. Un periodista. El sí. De sintonía fina. Antes de continuar con el festival de falsedades desmentidas. La torpeza de Biau nos permitirá evocar una histórica metida de pata de Neustad. Y hoy tenemos la visita del señor Axel Kicillof. Diario Clarín por Susana Biau. Alex Kicillof. Axel Kicillof. Alex Kicillof. ¿De dónde sale Blu? En lugar de... El foco. El foco es Alex. Axel. El foco es Alex. Axel. Y que no haya más Alex. Axel. Volviendo al desborde falaz de la Corpo. El mismo se intensificó en los últimos días. Veamos este ejemplo relacionado con la presidenta de Brasil. Perfil lo mismo. Ni Dilma cree en la inflación de Moreno. Dilma, la inflación argentina es del 20%. 20%, eh, la nación. Dice, la presidenta brasileña lo dijo ante industriales que se quejaban de los controles de Moreno. Brasil no le cree al INDEC. Dilma Rousseff dijo que Argentina tiene una inflación del 20%. Comunicado de prensa de la Cancillería de Brasil. La presidenta Dilma Rousseff desautoriza observaciones hechas en su nombre por parte de terceros sobre la situación económica en la Argentina. La presidenta no tiene opinión sobre los asuntos internos de otros países. Y menos aún de un amigo y hermano como la República Argentina. Además, la nación mintió sobre el contexto en el que Dilma habló. Diario La Nación. Dilma. La inflación argentina es 20%. En un encuentro con industriales brasileños que le reclamaban medidas contra el freno a la importación que viene aplicando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Esa reunión que tuvo Dilma fue una reunión con sindicatos donde se habló de Argentina. ¿A qué contesta? A un reclamo de los sindicatos, un comentario de los trabajadores de Brasil, de las representaciones de los trabajadores, donde dicen por qué no se toman algunas políticas como la de Argentina, que son claramente políticas de defensa de la producción, el empleo, la distribución. En un encuentro con industriales brasileños. Fue una reunión con sindicatos donde se habló de Argentina, donde dicen por qué no se toman algunas políticas como la de Argentina. En la misma frecuencia, una nueva parada de carros que debió hacerles Alberto Pérez fue bien complementada por precisa información que aportó el profesor Romero. DiarioRegistrado.com. Otra desmentida La Nación. Ahora fue el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, ante un artículo de ese diario que dice que el gobierno nacional no cumple con los fondos de coparticipación. La mentira de la semana del diario La Nación. Abre ayer, el día de mayo de la venta, con fuerte recorte de fondos a intendentes y pone a Scioli ahí y supuestamente los intendentes. La nota no tiene ninguna fuente identificable, ninguna. Nuevamente construye sin ninguna fuente. ¿Qué pasó hoy? Bueno, hoy la promesa de Scioli dice no frena el malestar de los intendentes, lo trató de ocultar un poco, pero fíjate lo que dice. Dice, el jefe de gabinete, Alberto Pérez, dijo ayer a La Nación que este año los municipios recibirán 1.400 millones más que en 2011. ¿Sí? Más que en 2011. De fondos coparticipables. Esto es un 17% más. En total van a recibir cerca de 8.000 millones. La mentira del día del diario La Nación. Las mentiras de la Corpo hasta cruzaron la cordillera. Las trabas al comercio. Eje del encuentro de Cristina con Piñera. Diario La Nación. Piñera se quejó a la presidenta por las trabas de Moreno. Comunicado de Cancillería Argentina. Ambos cancilleres desmienten las versiones de prensa que señalan que los encuentros hayan sido centrados en diferencias comerciales. Por el contrario, se destacó el tratamiento sobre la evolución del comercio bilateral y las medidas que se tomarán para seguir incrementándolo. Sobran ejemplos de mentiras desmentidas. Como mostramos en los últimos días, La Daya, Lorenzetti, Marco del Pont, entre tantos, pusieron en su lugar a los desbocados medios dominantes. Una pregunta final para la reaparecida Beatriz Sarlo. Beatriz, ¿cómo calificaría a un programa que día a día desenmascara tanta chantada? Veo que hay una parte de la sociedad que es muy 6, 7, 8. Gente para la cual todo está bien y va a estar bien y a todo le encuentran la vuelta para seguir defendiéndolo. A su vez, por momentos parece que hubiera otro sector que yo, si querés, apuntaría como 8, 7, 6. Todo está mal, todo el tiempo. Entre 6, 7, 8 y 8, 7, 6 en la misma calle, más o menos, ¿en cuál vivís? Soy una opositora, pero eso no quiere decir que me sienta el espejo simétrico y revulsivo de un programa que es descerebrado y estúpido. Un programa que es descerebrado y estúpido.